¿Qué es lo que ha pasado en Costa Rica? Entonces siento que eso nos ha servido para todos los factores de clima. ¿Y qué se ha trabajado en el tema de defensa, que fue tal vez algo de lo más crítico en el partido contra Venezuela de foqueo? Siempre se ha trabajado lo mismo, tratar de mantener todos los bloques muy unidos, de no dar espacios para que el rival los aproveche. Y bueno, la intensidad que nosotros también tenemos que tener a la hora de defender, pero a la hora de atacar tenemos que ser fundamentales. Sí, todos somos líderes, tratamos de serlo también porque hay veces algún compañero puede estar cansado y hay veces del mismo cansancio no puede hablar y ahí aparece otro. Entonces esa comunicación en la parte defensiva siempre es muy importante porque sabemos que mientras uno tiene el orden, al rival se le hace muy difícil entrar. Y entonces creo que ojalá podamos tener ese mismo liderazgo dentro del partido que es donde cuenta. Sí, demasiado. El primer partido creo que es el más importante de todos porque de ahí uno ya aspira a otras cosas en base a ese partido. Entonces nosotros lo vemos todos los partidos como una final, pero este primero más que todo.